Buenos días con todos, mi nombre es Elizabeth Moreno, al momento soy la responsable zonal de salud mental de la coordinación zonal TRAS. Cuéntenos un poquito de qué se trata este evento y qué se trata de socializar con la ciudad. Bueno, a partir del día de hoy queremos dar a conocer a la ciudadanía de aquí, de la provincia en sí, las actividades que venimos realizando como Ministerio de Salud a través de la coordinación zonal, en sí, en nuestras actividades de salud mental. Primero empezando la intención de ir eliminando barreras en temas de salud mental, que la mayoría de personas consideramos que hay estigmas, que hay miedos, que hay tabús en acercarse, tal vez a la consulta psicológica o a la consulta psiquiátrica. Entonces queremos darles a conocer que somos un proyecto nuevo o un proceso nuevo que nació prácticamente en el 2014 y tenemos un modelo que es comunitario, en el cual implica ir eliminando el modelo tradicional de verle al paciente psiquiátrico encerrado, amarrado, encadenado o solo con medicación, o que es el típico agresivo, violento y que nunca se va a recuperar. Entonces con estas actividades lo que queremos es en sí, darles a conocer cuál es nuestra metodología de trabajo, qué servicios ofertamos a la ciudadanía, que van desde el ambulatorio básico, ambulatorio intensivo, las unidades hospitalarias de salud mental y nuestra cartera del CETA que tenemos para el tratamiento de pacientes con problemas de consumo de drogas. ¿Qué es la cartera? Muchas veces nos preocupamos de nuestro físico y todo y a la salud mental no se le toma tanto en cuenta cuando debería ser así, justamente porque si te vas al psicólogo es que estás loco, ya comienzas a volverte loco. Justamente esos son los tipos de estigma que se quieren tratar. Exactamente, la intención es de que cuando te duele la cabeza tú ya sabes a dónde ir, o te duele el estómago, o estás una infección, pero si te duele o estás triste o estás deprimido, te sientes solo, te sientes abandonado, ¿a dónde acudir? Entonces esa idea es la que queremos trabajar el día de hoy. Recordarles que también las emociones es muy importante, que para eso es lo que tenemos que trabajar, primero entre nosotros y tomar en cuenta que lo que es la salud mental, lo que dicen, que es uno, estar bien conmigo mismo, dos, estar bien con los demás y tres, es enfrentar los problemas de la mejor manera. Entonces si nos basamos en esos tres pequeños conceptitos, sabremos que la salud mental es muy importante. Y de ahí influye en nuestra familia, en nuestro trabajo y en el resto de actividades que realizamos.